De ancho esta carga tiene 2.60 de ancho, de alto tiene también 2.60 y de largo 13.80 metros. Entonces sería cuestión de cubicar aquí, como pueden observar es mínimo el espacio que tiene de huecos. Entonces se le quitaría más o menos un 3, un 4% de huecos para sacar los metros cúbicos. Y por ahí en base a los refuerzos y a las dimensiones que maneja la empresa, pues se calculan los pies tabla. Entonces sería el ancho por el alto, por el largo y sacamos los metros cúbicos. Entonces, consideremos que por ahí un pie tabla es igual a .0036, pero pues dependiendo del refuerzo que maneje la empresa, dijimos ya sacamos los pies tabla que contienen cada metro cúbico. Y así es como se cubicaría la cantidad de pies, aunque pues aquí en México el sistema oficial es el sistema métrico. Y pues serían metros cúbicos los que está transportando este camión. Entonces, hagamos la multiplicación y resolvamos cuántos metros cúbicos carga el camino.